Una vez que has entrado a este espacio al cual llamas humano, a partir de aquí, tu evolución ya no es natural. Tiene que ser consciente. Si no te vuelves consciente, no habrá ningún progreso a partir de aquí. Los monos pueden progresar, el hombre no puede progresar. Solo puede progresar conscientemente. En algún lugar, la naturaleza confió en tu inteligencia. La naturaleza creyó que, con la inteligencia que tienes, de cualquier manera elegirás lo más alto, no lo más bajo. Sin embargo, has estado tratando de vencer la confianza de la naturaleza, pero no es posible. No importa de cuántas maneras te complazcas, en algún lugar, algo anhela algo más grande, ¿no es así? Sí, te llenas de riqueza e inmundicia y todo, pero aún así, el anhelo no se ha ido. Así que, cuando el anhelo se vuelve insoportable, tú buscas. Cuando buscas, ¿no puedes buscar lo que está dentro de ti por ti mismo? Sí puedes, pero es un camino desconocido. Porque es un camino desconocido. Si vas solo, ¿sabes lo que le pasó a Colón? Quería venir a la India y aterrizó aquí. Era un camino desconocido, ¿no es así? Simplemente por accidente aterrizó en este continente. Solo escuchamos acerca de aquellos que aterrizaron en algún lugar. ¿Sabes cuántos nunca aterrizaron en ningún lugar? Sí. Miles de marineros que partieron, nunca llegaron a ningún lado. Si vas por un camino desconocido, sin ninguna guía, esto es lo que sucederá. Ahora que Colón aterrizó aquí, solo ve cuán fácil es de Europa a América. Porque ahora es un camino explorado, debido a ese hombre, ¿no es así? Similarmente, vas a un gurú, porque él aterrizó. Ahora, usar su experiencia es algo bueno. ¿No puedo hacerlo yo solo? Puedes hacerlo, pero no sabemos cuántas vidas te tomará hacerlo solo. No es que sea imposible, también puede que lo hagas en un instante, ¿sabes? Puede que solo aterrices ahí, no lo sabemos, pero el 99% de la gente solo se perderá. Por eso ha venido un gurú. Gurú solo es un dispositivo. Gurú no es una persona, esto debe ser entendido. Solamente cuando comienzas a experimentarme como algo más que una persona, solo entonces soy tu gurú, hasta entonces no lo soy. Gurú Purnima es significativo porque un aspecto es de significado histórico porque este es el día en que Adiyogi se convirtió a sí mismo en un gurú después del solsticio de verano. Esta primera luna llena tiene un cierto impacto, generalmente se le considera como un día de gracia y ese es el día en que el primer gurú eligió enseñar. Entonces es un recordatorio significativo para nosotros, para todo ser humano en el planeta, porque todos viven en sus propias limitaciones, del cuerpo, mente, estructuras sociales y restricciones, toda clase de cosas. Es para cada ser humano es importante saber que hay una manera de ir más allá de estas cosas. Ese es el recordatorio de Gurú Purnami. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!